¡Vamos! 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 Llego la campana y el fin de semana se deja ver Llega la nada vestido de traje, de furia, salvaje, cuando me viene Si yo, incluso la manzana fue para morrer ¡Vamos! Te quemo a las heridas hasta el amanecer ¡Oh! Llego la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, florito en línea Pa' mañana, señorita Que la marea está quitaíta, y-ta-y-ta Una bolita, una bolita, una bolita, una bolita de tu boquita Una bolita, una bolita, una bolita de tu boquita Sabios, mis dientes, bocado, corriente, rico pastel ¡Vamos! 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 Te quemo a las heridas hasta el amanecer ¡Oh! Llego la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, florito en línea ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!